a tomar la nube, tanta nube, tanta nube, hombre ya con la nube, venga, ala exactamente esto fue lo que le han dicho, fue lo que le dijeron a Dave Jones a la cabeza del desarrollo de Crackdown 3 cuando le dieron carpetazo a él y a su estudio, Reagent Games y ahora queda como único estudio a cargo del desarrollo del tercer Crackdown Sumo Digital, que colaboraban con ellos desde hace algún tiempo de esta forma, el Culebrón Crackdown, apasionante Culebrón, capítulo a capítulo el Culebrón Crackdown 3 sigue vivo, sigue con nuevos giros y justo antes del final pues cuando va a llegar al arco ya de cierre, pues de pronto, ¡paca! un nuevo revés en la historia de un título que se está convirtiendo o se ha convertido ya en el juego más longevo en cuanto a su desarrollo de Microsoft desde el momento del anuncio hasta el momento de su publicación cinco largos, eternos y desesperanzadores años que dan pistoletazo de salida en el E3 2014 cuando se presenta además como un baluarte de Xbox One y que concluirán, quien sabe, el próximo 2019 cuando por fin, si no hay un nuevo revés inesperado en esta parte de la historia Crackdown 3 llega a las tiendas ¿Pero qué ha pasado con este juego? ¿Qué pasó de ser la pompa de Xbox? al momento más incómodo del año Dave Jones estaba involucrado en el desarrollo del primer Crackdown es la mente tras la creación de esta franquicia que probablemente muchos fans de Xbox guardan con gran cariño en su memoria en Xbox 360 con un debut que vino acompañado paca de la demo de Halo 3 para que así un poco despertase tu interés y que de pronto se convirtió en un juego muy querido muy valorado, muy recordado, muy venerado un título casi de culto diríamos dentro del sistema de pronto la segunda entrega de Crackdown lo recordaréis, dio un toque cel shading y vino también acompañada de un cambio de estudio Rufiangames mientras tanto Dave Jones, el creador original pues se fue a crear una compañía de computación en la nube Cloud Engine aquí empiezan a encajar los hilos de la historia amigos porque Rufiangames no estuvo a la altura con la secuela de Crackdown 2 que probablemente no dejó contentos a aquellos que habían sido seguidores del primer juego y ni mucho menos logró capturar nuevo público ahí hubo un impas dentro de la franquicia Crackdown y posiblemente si nunca más hubiese vuelto a nadie le hubiese sorprendido y nos hubiésemos quedado pues con esas rarezas que de cuando en cuando llegan de manera inesperada al catálogo y entre lo original de la propuesta y la sorpresa que suponen pues guardas gran cariño a su alrededor pero Microsoft quiso resucitar este juego y de la mano de nuevo de Dave Jones ¿y por qué? porque si recordáis los primeros pasos de Xbox One cuando quiso pegar en las tiendas uno de los elementos principales que luego nunca se han visto materializados era la computación en la nube así Cloud Engine fue la compañía un poco con la que se alió Microsoft para toda esta tecnología de computación en la nube que iba a expandir los límites de Xbox One como plataforma y el ejemplo práctico de esta tecnología era justamente el tercer Crackdown se arma un estudio Reagent Games y el capitán de este proyecto es Dave Jones a partir de ahí esas demos de tiroteos en rascacielos que se caían y se deformaban en tiempo real gracias al poder de la nube pero el sueño de Don Matrix rápidamente se oscurece Phil Spencer entra en acción Xbox One no vende como estaba esperado la nube empieza a ser una pequeña locura y todos esos planes que se habían levantado como un castillo en el aire pues al no tener cimiento se ven desmoronados y en medio de todo ese batiburrillo pues pegamos tijeretazo a Kinect ya lo sabéis la computación en la nube desaparece del discurso y Dave Jones queda un poco perdido en el desierto con un Crackdown 3 que no termina de convencer a nadie con una tecnología en la que nadie confía y con un desarrollo que no avanza en todo este impasse hubo una oleada de cierres de estudios a manos de directivos que no tenían confianza en los videojuegos y en realidad venimos de un momento en el que Microsoft y Xbox pues presentaron muchas dudas allá por el 2015 2016 fundamentalmente Microsoft no se podía permitir o Xbox cancelar más videojuegos cerrar más estudios así que lo que decidió con Reagent Games y con este videojuego Crackdown 3 fue reforzar el desarrollo y entonces entró Sumo Digital y así el otro gran proyecto en el cual Sumo Digital había estado embarcado había sido LittleBigPlanet 3 para Playstation 4 y sin embargo el mejor juego que han publicado hasta el momento probablemente sea Snake Pass ese juego de plataformas original que salió hace poquito de lo que no cabe duda es de que Sumo Digital como tantos otros estudios de medio rango es un estudio resolutivo es un estudio que cuando tienes un problema y Crackdown 3 sin duda lo es te resuelve el problema el tiempo corre la fecha de lanzamiento es Xbox One X el que en su momento fue evaluarte de la tecnología de computación en la nube ahora era llamado a ser evaluarte de la publicación de la consola más potente del momento de Xbox One X y de nuevo Crackdown 3 falta como protagonista a su propia función a partir de ahí más dudas más dudas silencio ha pasado más de medio año y ha llegado el E3 2018 donde por fin se descubren dos datos fundamentales o tres datos fundamentales uno yo no confío en Crackdown 3 nunca lo he hecho realmente y sigo sin hacerlo ahora bien tiene mucha mejor pinta aún sin toda la computación en la nube de lo que tenía las últimas veces que se fue mostrado hoy parece un juego más sólido es mi opinión aunque todavía yo no soy uno de los convencidos espero equivocarme dos la fecha de lanzamiento no me fastidiéis ahora ya tiene que ser esta sí o sí es el próximo febrero del año 2019 va a venir durito el principio del año tercer elemento y creo que más importante Dave Jones tuvo demasiadas oportunidades está fuera del desarrollo Reagent Games está fuera del desarrollo y aunque en el ciclo de Crackdown 3 ha habido muchos estudios involucrados hoy día el único estudio a cargo de este videojuego es Sumo Digital volvemos al punto 1 porque el hecho de que sea Sumo Digital un estudio de su resolutivo es en realidad el único punto de esperanza que puede haber para Crackdown 3 desde el momento que se anunció hasta el momento actual la mejor de las noticias Inside Crackdown 3 así van las cosas ¿Pero qué indica esto y por qué es una buena noticia? esto es simplemente un síntoma recuperar las riendas cuando yo estaba viendo a Phil Spencer en el E3 2018 en su conferencia de prensa ya no sé si se llaman de prensa o no pero siempre fueron conferencias de prensa decir que habían adquirido esos 5 estudios yo creía que el sexto iba a ser Sumo Digital porque justamente mantenían esa vinculación estrecha con el desarrollo de Crackdown 3 no fue así no obstante llegó que retomar las riendas porque es decir adiós de manera definitiva a una herencia que a Phil Spencer le ha venido dada yo tengo una confianza exacerbada en Phil Spencer me parece que su visión es la única visión posible para llevar a cabo el negocio de los videojuegos en la actualidad creo que es la visión de progreso y creo además que lo que ha hecho Phil Spencer en los últimos años es muy importante ha tenido que tomar y ha pasado por momentos muy difíciles por situaciones verdaderamente comprometidas y probablemente todavía se haya en ellas pero lo que ha hecho es disponer futuro para Xbox como videoconsola como plataforma de juego algo que hace tres años yo en absoluto en absoluto tenía confianza porque sabíamos que más allá de que vendiese más o menos Xbox One había muchos directivos dentro de Microsoft que no eran proclives al negocio de los videojuegos por fortuna Satya Nadella así lo es y poco a poco pues se han ido alineando los astros para lo que se convertía en un momento muy complicado gracias en buena medida a la labor que ha tenido el equipo de Xbox con el tema de los servicios y cómo están planteando la adquisición de estudios y todas esas cosas que podemos hablar en otro momento ahora existe proyección de futuro pero quedaba un cabo suelto en todo ese batiburrillo que era la computación en la nube Dave Jones con sus historias Crackdown 3 sacar a Reagent Games de este desarrollo implica aterrizar en la tierra de la realidad de lo que es hoy en los videojuegos Crackdown 3 es por primera vez aproximar una visión realista para un videojuego que en mi opinión ha sido casi en cada momento que hemos oído hablar de él pura fantasía así que esto es así como os lo cuento como os lo digo mi opinión mi visión el análisis Inside Crackdown 3 aquí en ZonaRed.com yo soy soy yo ya con todos vosotros como siempre suscríbete duramente para nuevos videos un dedo arriba y pega el campanazo para que no te pierdas nada de lo que esté por venir entre nuestro contenido adiós Inside Crackdown 3 I've been meaning to tell you that great is my fear I've been meaning to tell you that great is my fear Oh the tiny moments when life makes sense I am blind and you are probably here Please don't leave me I have no patience Exquisiteness You are mine Please don't leave me I have no patience Exquisiteness You are mine But great is my fear I love you I love you You are mine